Hola, hola, ¿cómo están? Pues miren que ya estamos de vuelta en Walmart, ¿cómo la ven? Y tienen muchas cositas nuevas que yo no había visto, quizás ustedes ya las habían visto, ¿verdad? 14,88, esta jarra, vean esto, para nuestras bebidas para el 4 de julio, en realidad es para todo el año, está súper padrísima. Y el precio se me hace bien, aunque había que ver si esto de la pipita aquí de donde le sale, viene de buena calidad, miren lo tienen en rojo. Bueno, en realidad es nada más la tapa roja, porque en sí es todo transparente y hay en rojo y en azul. Y vean todo lo que tienen de este lado, estas toallas súper bonitas, oversized beach towel, miren, vean, por 7 dólares. Qué súper bonitas, qué colores tan bonitos. ¿Cuál color les gustaría a ustedes, eh? Bueno, la verdad es que, ay, no sabía, cualquiera está súper bonito, cualquiera, ámonos, miren, de seguro los señores van a agarrar la de corona. Ay, 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 12,92, fíjense nomás, fíjense nomás, hasta más cara la de corona, no, hombre, les digo, sale caro, sale caro, señores, el vicio. Vean, vean todas las toallitas, solo para no dejar de, de, este, de mostrarles o no terminar de mostrarles esto que está a este lado. Porque de este otro lado ya nos rellenaron un poquito más con vasos, ¿verdad? Como para el verano, estos pequeñitos a 9,99. La verdad es que no creo que ese es el precio, porque esta marca es muy económica. Ahorita voy ya a checarlo en el, en el app de Walmart, por eso me encanta el app, porque estoy casi segura que ese no es el precio. Fíjense, aquí se quedó, sí, claro que no. Y vean qué bonitos están, eh. Ahorita es cuando comprarles todas estas cosas a nuestros niños, porque al rato, en el próximo mes, no, hombre, todo eso se acaba. Miren estas toallitas, eh, para lavar los trastes. Estas sí me gustan mucho, vienen en un set de dos. Y pues tampoco está aquí el precio, así es que voy a revisar el precio de todo esto. Pero bueno, les voy a ir mostrando lo que tienen y luego ya les cuento de, de a cómo estamos hablando, ¿verdad? Así es que déjenme revisar rapidito los precios para decirles. Bueno, ya chequeé con el app y vean estas dos para lavar los trastes, que a mí me encantan, eh. Me encantan estas para lavar, para secarlos. Ya ven que a veces como que no queremos el estropago. Bueno, ya, Fabi, ¿cuánto cuestan? Menos de un dólar, mis amores. ¿Noventa y seis centavos? Oigan, están re bien. Las tienen en este conjuntito de verde con rosa cuadros, que me encanta. Tienen este otro de aquí. Miren esta otra. ¡Ay, qué bonitas! A ver esta amarilla. Cuidado, cuidado. Uh, miren, vean. Esta marca, esta marca de Your Zone aquí en Walmart es económica y sale muy buena, muy buena que sale. Por cinco dólares el que les guste, al igual que este rosa de aquí. Y bueno, no quería irme sin dejarles los precios. Muy, muy bien. Miren qué bonitas están estas, las pad holders. O cómo les dicen ustedes. Bueno, por ahí de esa vida que les dicen medio feo, ¿eh? Entonces, pero vean. Estas son las mismas, o más bien dicho, la combinación perfecta de las que les acabo de mostrar para lavar los trastes. Esta es la amarilla con negro, la rosita con verde, que le combinaría perfecto a esta de sandía. Miren esta de acá, la de las líneas, las ubican. O esta de acá de las daisies. ¡Qué bonitas están! Y por 96 centavos, ¡qué bien están! Miren lo que encontré de este lado, de la misma marca que les mostré los vasitos. Para niños, la marca Your Zone. ¿Y qué es esto? Pues es estas bancas que son foldables, o sea que se doblan. Miren, vean esto. Blanca con las patitas negras. ¡Qué bonita está para edades de 3 a 8 años! Fíjense que esas están ideales para tener ahorita ya los niños entretenidos. No saben yo cómo he estado con Isabela, que se la pasa aburrida y nada más quiere estar en la computadora o agarrándome el celular. No, no, no. Es terrible. Entonces, fíjense, una mesita de estas ya la sacas al patio o, bueno, no sé, en la misma casa, en el comedor. Si tienes el lugar y aquí los pones a hacer actividades, les aseguro que se van a emocionar. Me gusta, me gusta mucho. Su precio era de 69 dólares, te la llevas por 59 dólares. Y voy a cerciorarme. Si es otro precio, ahorita se los digo. Y si no, este es el precio. Porque muchas veces pasa que vengo a Walmart y no es el precio. Déjenme, doy la revisadita. Bueno, ya revisé con el app y, en efecto, ese es el precio, 59 dólares. Se mira muy resistente. Bueno, se me hace muy bonita. En esto ya están surtiendo los útiles escolares, mis amores. Vayan preparándose porque después esto es un infierno. Es un caos. De verdad que sí. Porque parece que se anda uno hasta agarrando de las greñas aquí con los padres de familia cuando viene uno a buscar los útiles escolares. Así es que vayan pidiendo la lista a las escuelas. Les aseguro que se las van a dar. Y ya van viviendo aquí con su tiempo y van comprando los útiles. Miren, vean. Ya tienen muy rellenito. Vean esto. Vaya, a mí me encantan los cuadernos y el olor del papel. Me encanta, me encanta. Miren. Vean. Una pasadita. Ahí están los blinders que son tan necesitados, ¿verdad? Bueno, de este lado ya están surtiendo. Así es que aprovechen, aprovechen. Vayan organizándose con todo lo de útiles para sus hijos. Bueno, miren. Aquí hay algo raro. Porque ya chequeé en el app. Y este refrigerador compacto, chiquito, muy práctico, por cierto. Dice que su precio es de $118. Eso de que $93 es un error. Pero ustedes pregunten, saquenle foto y pregunten a ella a la hora de la pagada. Pero was es que era de. Entonces, aquí está invertido el precio. Pero en realidad y lamentablemente el precio es de $118 dólares. Pero miren, vean qué bonito se ve este refrigerador. Por chiquito, pero práctico. Vean esto. Ahí está todo lo que le cabe. Y dice que gasta poquita luz. Bueno, en realidad es que sí es una buena compra si lo ocupas. Y bueno, aquí se los dejo. Pero el precio es de $118. Este de aquí sí está correcto con el precio, mis amores. Porque su precio era de $79 dólares. Was. O sea, que era de. Y ahora ya está por $69 dólares. Y es este carrito que a mí, bueno, me encanta. Si yo tuviera esta onda de ir a acampar. O tuviera una playa cerquitas. O de hecho, si fuera de las personas que va a la pulga. Y se surten ahí de sus verduras. Todo este rollo. Esta me encantaría. Porque ahí vas canchando hasta lo que no. Miren, véanla. Qué práctica se ve. Qué bien está. Bueno, por $69 dólares pienso que es muy útil y te puede rescatar. Vean esto. Para el mandado, para lo que ustedes gusten. Y la doblas ya cuando no la estés utilizando. Y bueno, se ve que está súper mega bien. Miren lo que tienen acá. ¿A poco esto no está de mega lujo? Su precio era de $17,97. What. O sea, ya estaba barato. Ya estaba barato. Pero ahora se lo llevan por $14,97. Bueno, ¿qué es esto, Fabi? Pues es un asador chiquito. Miren nomás qué cosa tan más bonita. O sea, dice que en 30 minutos o menos se asambla. O sea, que lo... Ay, Dios mío. Ya se me va a olvidar esta palabra. Sí, lo asamblas. Lo asamblas en 30 minutos. Tiene un año de garantía. Te caben hasta 8 hamburguesas ahí asándose. Pero miren, si quieres la cosa más dietética. Pones los camarones. La verdurita. Fijan, ya traigo hambre. ¿Qué van a hacer ustedes de comer? A mí se me antoja un mole. Ustedes pueden creerlo. No voy a alcanzar a hacer mole. Pero oigan, pueden creer esto por $14,97. Esto está re bien. Un asador compactito, chiquito, para que no se queden con las ganas en este verano. Oigan, qué bien. Pues no, Fabi, yo quiero algo más grandecito. Bueno, pues más grandecito. ¿Qué les parece este de acá? Vean qué colores tan hermosos. De la marca de Americana. Su precio de $64. Se lo llevan ahorita por $57. Y lo tienen en este azul hermoso. Uf. Yo estaba pensando que era negro y azul, ¿no, Fabi? Son azules y tienen la parte de atrás en negro. Súper bonito. Oigan, qué bien. ¿Se va a hacer la carne asada o no se va a hacer? Ay, yo sí quiero. Y vean esto. Hablando de regreso a clases. Que hoy como que unos padres ya quieren que comience eso. Y otros no queremos todavía. Vean esto. Los uniformes. Estos sí corranle, vuélanle. Porque en verdad que no encuentran, ¿eh? No encuentran. $4.98. Yo solamente en un año tuve esto de lo de los uniformes. Y fue por poquito tiempo. Y miren que se le batalla. Así es que aprovechen, aprovechen. Miren estas camisas de la marca de Wonder Nation. Me gusta esta marca. Aquí en Walmart por $4.98. ¿Qué más quieren? Ahorita pueden ya empezar a comprar todo lo de los uniformes. Ya se quedan relajadas. Mis amores. Ya se quedan relajados por la vida. Miren todo lo que tienen para niños, ¿eh? Esas camisetas sencillas de $3.98. En todos los colores. Estas de acá ya como colores más veraniegos, ¿verdad? $5.98. Chequen todos los colores que tienen. A ver, vamos avanzándole. Ah, miren lo que tienen aquí. Ya en descuentito por $3.00. Oigan, pues están muy bien. También de la marca de Wonder Nation. Mmm, miren estas qué bonitas. Súper, súper, súper bonitas. Aprovechen, aprovechen el descuentito, mis amores. Miren, miren qué tenis tan bonitos para nuestros niños. ¿A poco no es tan bonitos? Airwalk. Vean esto, $24.00. Vean qué color tan padre. Este color a mí me encanta. Y en niños, mmm, me enloquece, como dice la canción. Miren estos más playeros, muy veraniegos, muy, muy padres. Cualquiera de los dos. Estos de acá ya cambia la cosa porque ya es como botita. Vean esto. Estos me fascinan. Estos por $26.00. Al igual que en este color, ni a cuál irle, ni a cuál irle. Están súper mega bonitos. ¿Cuál fue su favorito? Híjoles, yo no sé. Todos me encantaron. Y vean, por favor, de este lado. Acá está Pokémon. Ay, Dios mío. Yo tengo un hijo que todavía le encanta este rollo de Pokémon y compra las tarjetas carísimas. Bueno, y es mi hijo mayor el que se va a casar. ¿Cómo la ven? $18.98. Están hermosos estos tenis. Están hermosos. La verdad que sí. ¿Y quién es este Mario Bros? Oh, vean los de Mario Bros. Bueno, estos de Pokémon, $18.98. Los de Mario Bros también $18.98. Miren, ahí anda Luigi, Mario, la princesa. Bueno, toda la bola, toda la bola, la fiesta. Estas son las sandalitas que su precio es de $3.48, las sandalias. Pero vamos a ver los tenis. Vamos a ver los tenis. Miren, estos de Wonder Nation, baratitos, $9.97. Estos están muy padres, ¿eh? Estos están muy bonitos. $14.98. ¿Y qué me dicen de estos con lucecitas? Tienen lucecitas. Porque no quiere, no quiere. Pero sí quiere, sí quiere, mi compadre. ¿Cómo de que no? $19.98. Estos con lucecitas. Al igual que estos azules, miren, también tienen su lucecita, ¿eh? ¿Qué me dicen de estos grises por $17.98? Ya, más económicos. Híjoles, vean, vean todos. $12.98. Hay muchos, hay muchos. Miren, estos ya, aquí, de la marca de Andy, por $21.98. Estos en gris. ¿Qué me dicen de estos? Oh, wow. Estos súper modernos. Miren, vean. $19.98. Muy padres. Esto de aquí está encantador. Y son de las cosas que me sorprenden a mí aquí de Walmart. Porque cada día, hombre, por Dios, cada día van mejorando. Miren nada más qué chulada de zapatitos. $16.98. Así, pues los niños van a decir, oye, mamá, tengo el par, este, correcto. Sí es el par. Porque estos son los amigochos. Vean este de Spider-Man. $18.98. Qué bonitos también estos de Spider-Man. ¿Cómo les gustaban a mis hijos Spider-Man en su tiempo? Ahora, chequen este de la patrulla. Están lindos. $18.98. Y este de aquí, de Bluey. Véanlo. Try me. ¿Por qué? A ver, a ver. Ah. Tiene lucecita. Pero yo no veo que le prenda. A lo mejor necesito presionarle más fuerte. Oigan, qué mega bonitos. ¿Has de prender el foquito acá o qué? A ver. Yo creo que sí. Nomás que no puedo apacholarle fuerte. Es que $18.98 esos de allá. Oigan, están súper bonitos. Estos verdes de quién son. Ay, ay, ay. Las tortugas ninjas. Ay. Miren, si no las conocen, estas son las tortugas ninjas. Se la pasan comiendo pizza. Y vean. Y viven así como en los drenajes, ¿no? Así por debajo de... No sé. Ustedes me entienden. $18.98. Donatello se llama uno de ellos. Vean esto. Muy, muy padres. Estos tenis de aquí, la verdad es que súper chulitos. Me encantaron. Por favor, por favor, que me detengan. Esto está hermoso. Esto está como para hacerles un reel. Porque la verdad es que están encantadores. Vean, por favor, estos tenis de la princesa. $18.98 de Mario Bros. Me encantan. Serán que se los llevo a Isabela. Voy a ver si hay de su número. Están mega preciosos. Miren estos de Minecraft. Estos de Minecraft. A ver, a ver. $18.98 también. Y estos de Pokémon. Estos de Pokémon en botita. $18.98. Vean, por favor. Esto está de no creerse. Y estos acá, de lo de la onda de Halloween. Que no recuerdo el nombre yo de esta. Ah, sí. The Night. The Nightmare. Before Christmas. Anden, sí. $18.98. Pero no. Yo me enamoré de los de Pokémon de la princesa. Pero, por supuesto, Minecraft. Oigan. Esto está de meca lujo. Uy. Tienen unos tenis muy bonitos. $18 estos de acá. De la marca de Justice. Esa tienda carita. La quitaron, ¿verdad? Yo no la he vuelto a ver en el Moon y en ningún otro lado. He visto que llegó aquí a Walmart. Y bueno, feliz de eso. $18. Yo les aseguro que en aquel tiempo no te encontrabas en la tienda de Justice for Girls. Este precio en tenis. Vean estos qué bonitos también. Ahí con sus dibujitos, sus juguetitos en los tenis. Por $18.00 también. ¿Y qué me dicen de estos guarachitos de Justice? $16.00. Miren qué lindura. Qué bonitos. Pero si vean esto. También de la marca de Meren. Vean esto. De Steve Meren. Por $16.00 estos guarachitos. Ya a la onda muy catrina. Tienen tantos bonitos. ¿Y qué me dicen de estos Airwalk? Vean. Por $18.00. Qué lindura. Estos por $24.00. Y estos en negro. Súper mega bonito. Estos tenis de acá también. Vamos a revisar. Asesorarnos. $26.00. Y todos estos zapatitos. $8.98. $12.98. Vean. No terminaría. Vengan a ver estos de acá. Ay, no, no. Estos de Frozen. Estos están hermosos. Vean el taconazo. $16.98. ¿Y qué me dicen de estos? Ni a cuál irle. Están preciosos. $16.98. Oigan. Ay, no puedo ni respirar. De tanto que me volé viendo todo esto tan bonito. Vean. La versión de niñas de estos del Blue. $17.98. Y estos de Frozen. ¡Qué bonitos! $13.98. $17.98. Oigan. ¡Qué bonitos están los zapatos. Los tenis. Me sorprende. Me sorprende Walmart. Gracias. Gracias Walmart. Esto está de mega, mega lujo. ¿Qué es esto tan bonito? Bueno, es que no puedo dejar de grabarles aquí los zapatos Disney. Ven estos $28.00. Estos de acá. De las villanas. ¡Qué bonitos están! Al igual que estas sandalias. ¡Véanlas! Por $18.00. Están padrísimas. Están padrísimas. Puro de villano. Puro de villano aquí. ¡Eh! ¡Qué padrísimos están! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Walmart. ¡Cómo has mejorado! ¡Vean lo que tienen de este lado! Estas pantuflas también de la Princess Peach. Por $15.00. Y luego el Pokémon. ¡Vean! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué bonito! Esta es la de The Nightmare Before Christmas. Esta es de Little Stitch. ¿Qué me dicen del Bob Esponja? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? Bueno, será que me encanta la Princess Peach. Princess Peach. No, Fabi, no cantes. Por favor, no cantes. Todos estos de aquí están de no creer, mis amores. Memory Foam. Se ven comoditos. No andas de a tiro al ras. Al RISE. $12.98 de esta marca de Time & True. Ya saben que me encanta Time & True. Me encanta, me encanta. Miren estos de acá. ¡Ay! Hace falta venir por acá, ¿verdad? Miren estos, ¿eh? Así como con la figurita. Como si fueran de Hermes. ¿Cómo la ven desde ahí? $14.98. Muy, muy bonitos. Vean, vean esto, ¿eh? Han volado. Aquí nada más queda un 9. Pero les voy a decir un secreto. Escaneenlos con su app y luego de ahí ya los encargan directito. Les llegan a su casa. Así es que no se me achicopalen. Si no encuentran números, vean todos los que tienen. Pueden creerlo. Miren estos guarachitos de acá. ¡Qué bonitos están por $24.98. Y estos de acá no se quedan atrás. $24.98 también. ¡Nombre, nombre, nombre! Para todos lados que volteo, veo cosas bonitas. Vean todos los trajes de baño que tiene Walmart. Para todas. Para todas. $14.98. Este es de mi figura que es como si fuera de la princesita Ariel. ¿Cuál princesita? Bueno, sí es princesa. Pero de la sirenita Ariel. Y ya vieron este negro. Está padrísimo. Como dirá mi mamá, mi meros moles. Y miren, miren el calzoncito alto. O esta que te pones como faldita, calzón abajo. Oigan, muy padrísimo. $16.98 la parte de arriba. $20.98 la parte de abajo de la marca de Time & Tree. ¡Qué padrísimos! Y miren todos estos tops para las muchachitas. Todos estos. A ver, a ver. ¿A poco si es de $6? $6.98 el precio que estaba ahí. Y chequen esto. ¿Cómo me voy a ir sin enseñarles esto? Este video va a ser de todo un poquito. Pude haberme quedado aquí a grabarles ropa. Pero como siempre, ya saben que ando a las carreras. Así es que les voy a mostrar una rapidita de lo que encontré de este lado. Vamos a ver si ya están colocando las mochilas. Miren, para el regreso a clases parece que apenas, parece que apenas andan. Vean estas qué lindas de Steve Madden. Oigan, qué bonitas están. Y pues no alcanzo yo a distinguir el precio si es que lo tiene aquí. Porque no lo veo. A ver, a ver. Ahorita lo vamos a escanear para saber bien el precio. Vean qué bonitas están. Me encantan. Y aparte que traigan esta bolsita. ¡Uy! Ay, la rosita está hermosa. Está padrísima. Padrísima. Y déjenme les chequeo el precio para decirles bien y no quedarnos con la duda. Pues ya, ya les revisé el precio. Y cuestan $34 dólares de la marca esta de Meren. Este es Meren, ¿verdad? Veanlas. Están hermosas. Están preciosas, ¿eh? Muy, muy bonitas. De mezclilla. Es mezclilla. Esta de acá ya es como, ya como sintética, diferente. Pero estas dos me encantaron. No sé a ustedes cuál les guste más. A mí me encanta y pienso que son las que van a volar primero. Oigan, qué súper bonitas. Ya vieron estas pijamas de acá. Pero qué cosa más bonita. $12,98. Esta de mi favorita. Hello Kitty con todos los amigochos. Y luego acá, Little Stitch. Oigan, ¿se fijan qué deero sale Little Stitch también? Qué bonitas. El mismo precio. Estas son unas individuales. Les falta lo de abajo. $9,98. Esa está hermosa. Ay, ni a cuál irle. Pero esa sí ya tienes que buscar la parte de abajo. Y esas ya son enteritas. $7,98. Y bueno, tienen al Garfield. Oigan, no, hombre. Se me hace que sí traen chores. A ver. Solo que no lo volaron al del Hello Kitty. A ver, a ver. ¿Saben qué? No. Las de Hello Kitty no traen choresito. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Las de Little Stitch sí traen. Uy, ¿cómo está esto? ¿Será que se lo llevaron? O si es que viene. No, no. No parece que lo traiga. Uy, les digo. Pero vean nada más qué lindas están. Miren todas estas camisas. Ya con su descuento. $8 con Mickey. Vean acá atrás. Qué bonitas están. Miren esta. Miren esta. Ay, qué linda de la parte de atrás. ¿Y qué me dicen de esta? ¿De los Looney Tunes? No, no, no. Qué bonitas. Miren a Puyo. Puyo creo que no tiene descuento. No le veo que tenga descuento. A ver. Vean nada más. $10 con 98. Pero vean, está hasta bordadita. Qué bonita está. A ver, esta amarilla. Ay, miren. Es que lo quiere con los ositos cariñositos. Ay, qué bonita. $8 con 98. A ver, cuál está. Acá otra vez. Liron Stitch. Ay, oigan. Díganme si no están lindas. A lo mejor al ratito ya le ponen descuento a todas. No lo sé. Miren de este lado. Betty Boop. Me encanta que están bordadas las letras. $9 con 98. Este estilo así como Raboncini. Todas las tallas. A ver, cuál otra está acá. Ay, esta sí la ubico. Pero no sé decirles el nombre. $8 con 98. De esa caricatura. Miren Tommy Jerry. Ay, no, no, no. No se deja ver. A ver. Ahora sí. Ay, vean. $9 con 98. Estos shorts padrísimos, eh. Estos shorts de aquí de Time and True padrísimos. $14 con 98. Y miren, estas de acá. También con su descuentito ya. Oh, wow. A $2 dólares. Miren, vean. A $2 dólares todas estas de acá. Todas, mis amores. Todas. Ahora sí que sí. A $2 dólares. Vamos, pues ya. Ahora sí. Ahora sí, báilame mi hija con el señor. ¿Verdad? Ahora sí que sí. Miren este de la Coca-Cola. Ay, no sé por qué. Que me encanta todo lo de la Coca-Cola. $4 dólares. Miren esta. Esta es también. Esta es a $2 dólares también. No, hombre. Córranle, córranle. Si no encuentran en alguna de sus walmas, vayan a otra. Y así, ya sí. Hasta que se las encuentren. Pero córranle, córranle. Ya saben que yo subo mis videos. Si no es ese mismo día, al día siguiente, a mediodía, a las horas. Así es que aprovechen, aprovechen. Miren esta blusa. Qué bonita. De la marca de Free Assembly. Vean esto. A ver, tu precio. $26 dólares. Pero quiero que vean la manga. Vean qué linda está la calidad. Vean esto. Vean la de abajo. Vean esto atrás. Con su cierre. Está súper bonita. Muy, muy bonita. Y bueno, esta marca no gusta mucho. Ay, miren este de acá. Este va a ser de esta mujerona. De Sofía. Sí, vean. Vean esto. Es un set. Vean la falda, qué bonita. Y la blusa. A ver, ¿cuál es tu precio, cariño? ¿Cómo está aquí el rollo? No me hagan esto. $22 dólares, ¿qué? Quizás solo la blusa. Sí, ya le encontré acá la etiquetita de precio. Y la falda, $24 dólares. Oigan, pero está muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Toda su línea de ella está muy linda. Ya se me cayó este. Déjenme, lo dejo aquí. Ahorita la acomodo. Miren estas, $22. Esta tela ya la habíamos visto, ¿verdad? Quizás trae ya el mismo estampado, la misma tela y cambia el diseño. Pero sí está muy bonito todo lo de ella. Déjenme colgar esta de aquí. Todos estos de aquí muy padres. Muy bonitos. Miren este azul, qué padre. Ay, nada más que ahorita da calor nomás de verlo. Vean dónde dejaron este gancho. Pues ya de pérdidas, aquí lo dejo yo. Ah, aquí está el precio. $28 dólares. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Pero pienso que todavía podemos encontrarnos algo más bonito en Marshalls, en TJ Maxx. Pero de que está muy padre esta línea. Sí está. Miren todo ese rack con descuentos. No, hombre. Vean, ya tienen hasta trajes de baño. Vamos a ver. Nomás para darnos una idea. Miren, $11 dólares. Y aquí es vitinirini. Y bueno, hay muchas cositas que buscándolo encuentran. Así es que yo me muevo para otro lugar. Ya me vine del lado de la comida. Y bueno, eché una caja de huevos. Porque la verdad es que están muy económicos aquí en Walmart. $9,98 por 60 huevos. Así es que ya van ahí en el carrito. También traigo una crema cero sugar. Que mi hijo se quería hacer un café frío. Y dice, no tengo nada para que te lo prepares, hombre. Y ahorita me acordé y ya se lo eché. ¿Qué otra cosita necesito? Tengo claras de huevo. Así es que me van a acompañar un poquito también de este lado. En algunas cositas que voy a echar. En realidad vengo por muy poquititas cosas. Pero a veces todo se le olvida uno. No hice lista, pero espero acordarme. Porque en realidad era algo muy simple. Así es que como a ustedes les gusta acompañarme, ¿verdad? Entonces ahora se van a venir conmigo también para que vean las poquitas cosas que voy a echar el día de hoy. Y no vayan a pensar que voy a echar muchas cosas porque planeo ir a Costco, a Sam's. Entonces son detallitos. Nada más así como para la rapidita de lo que me falta. Me falta jamón. Quiero un jamoncito. Y siempre batallo aquí yo, fíjense, a la hora de la decisión del jamón. Porque unos quieren de un tipo, otros quieren de otro. Pero bueno, yo voy a llevar el que me dé mi gana. ¿Para qué no venían, verdad? Así es que yo lo voy a escoger. Déjenme echar un ojito y me lo llevo. Pues, ¿saben qué? Yo creo que me voy a llevar este. Porque es como el que parece más jamón de todos. A menos, a ver, que me llevo uno de acá. Oh, pero pues, no sé, no sé. Yo creo que sí que me llevo este. Bueno, vean, la verdad es que ya llevo algunas cositas que eché al carrito. Una rapidita. Pero esto, la verdad, de la marca de Goya, me sorprende que ya haya frijoles refritos con chorizo. Estuvimos sorprendida. Porque, ¿saben qué? A mí me encanta la marca de la sierra con chorizo. Y creo que le voy a dar una oportunidad a estos de chorizo. Así es que, vénganse a empacar el carrito. Vénganse a empacar con dos. No más para calarlos. A ver qué tal. Porque la verdad es que sí, sí me encantan los de la sierra, pero con chorizo. A ver qué tal estos. A ver qué más necesito ya casi para irme, mis amores. Voy a llevar un pan tostado ese del bimbo por 2,88. Miren, ya lo traigo acá en el carrito. Y, pues, ya les dije que yo quería ir a Sam's y a Costco, pero de igual forma necesito pan. Así es que voy a llevarme pan. ¿Saben qué? Me quería llevar el de bimbo. Que el otro día me supo bien bueno. Pero también me quiero llevar para unos actos. Pues, ¿cómo agraben? Porque ya se me hizo bien tarde. Así es que déjenme agarrar ese pan de hackdolls. Miren lo que me encontré de este lado. Estos, la batch bread, que son como un pan así aplastadito, ¿verdad? Son hechos de trigo. Pero lo que me encantó es que tienen muy poquitas calorías, 60 calorías y poquitos gramos de carbohidratos. Fíjense que le voy a calar. Me voy a llevar yo creo que uno. Y estos están por 3,26. Esta es la marca de Joseph. Así es que, bueno, se viene conmigo. Le vamos a dar una oportunidad. Vamos a probarlos. A ver qué tal quedan. Y, bueno, todavía no me llevo el pan. Déjenme, llevo el pan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no he agarrado el de sandwich. Ahorita voy a regresar, les digo. Pero a ver, es que no quería molestar mucho. Déjenme, veo de cuál me llevo. Estas cucharitas, espátulas, por 1,47. Créanme que están muy bien. Yo me llevé el azul. Y, bueno, me ha encantado. La he estado usando. Muy recomendada. Miren, aquí ya han volado muchísimas porque había en fiucho, en azul, rey. Vean, vean esto. Está peloncito, peloncito. Pero créanme que muy padres. De silicón, por 1,47. Me voy a llevar una bolsita de estas papas. Le gustan a Isabel en el desayuno con sus huevitos. Pero quería la bolsa grande, hombre. Y miren, estas que... ¡Ah! De este lado están. Estas que vienen sazonadas. Súper mega deliciosas estas. Así es que se van al carrito. Miren, de aquí me encantan los pollitos, los popcorn chickens. Súper económicos. Y, bueno, parece que no hay. Entonces, me encargo uno Isabelita. ¿Cómo la ven? Pero parece que no hay. Déjenme preguntar. A ver si salen pronto. Si no, pues, ni modo. Me rindo y me voy. Y, bueno, ya eché las manzanas. Estas me gustan estas. Y muchas veces salen bien buenas y otras veces no tan buenas. Pero, bueno, me voy a arriesgar el día de hoy. A veces, en verdad, que salen deliciosas. Y otras veces no. A ver, a ver, ¿qué más? Déjenme. ¿Saben qué? Me viene chueco. Me viene chueco. Miren lo que ando haciendo por andar grabando, ¿eh? Pero, bueno, ahorita rápido ya. Ahora, agarro esas últimas dos cositas y nos vamos. Estos pies de aquí por 84 centavos. Yo no sé si se los había dicho, pero súper, súper recomendables. Mis favoritos estos de pecan pie o de nuez. Pero hay de manzana, de blueberry, de limón, de chocolate, de calabaza, de cinnamon cake, de Luciana Crunch Cake y de limón. Súper, súper recomendables. Bueno, pues, de aquel lado en el restaurante no había, pero me dijeron, los acaban de llevar. Y son estos, miren, súper recomendables. Estos de pollito. Estas hamburguesas también están súper deliciosas. Bueno, son barbecue, pulled pork, miren, por $2.50 para los que anden en su lunch y necesiten algo de comer. Y este de aquí, el de chicken sandwich, esta hamburguesita de pollo está mega deliciosa. También está el corn dog. Todo muy económico, ¿eh? Los hack dogs a $1.50, a $2.96 los pollitos. No, no, no. Muy delicioso y muy recomendable. El pollo rostezado $4.97. Ese, ese en realidad yo no lo llevo de aquí bien. Se lo llevo más bien de Costco. Pero bueno, esto es súper recomendable. Ahí van ya los que me encargaron. Mis amores, me despido. Agradeciéndoles que se hayan quedado conmigo en un video más. Gracias, gracias. Y recuerden, por favor, que si Dios quiere, nos estaremos viendo hasta un próximo video. Miren los aguacates, ¿eh? A $0.70 cada uno. Chao. Gracias. La, 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 la. Hey, I've got you on my mind Yeah, you're all that I think about You know you got me going wild And what I want is you Could you come a little closer I want you by my side Y I'll try the best I can To make you feel this way Don't let me down, down, down